La Intendente finalmente se realizó y es un éxito. ¿Puede hacernos un balance y además, obviamente, todos los agradecimientos que tenga para hacer en el marco de esta edición de la fiesta de la Baña Cauda? Bueno, el balance que puede hacer, gracias a Dios, se pudo volver a hacer una fiesta de la Baña Cauda, la número 42. Fue una fiesta distinta, pero gracias a Dios vendimos alrededor de más de 500 porciones de Baña Cauda. La gente es muy contenta porque la gente del pueblo realmente volvió a la fiesta a nuestra localidad, que es lo que nos representa, siempre lo digo. Y bueno, agradecer a todas las instituciones que trabajan, han trabajado algo menos, pero han trabajado en un pelo de ajo, a los chicos, los cocineros, a la gente de la municipalidad, tanto a la gente del patio, a los chicos que están en la oficina, y agradecer al pueblo en general porque realmente sin ellos no se podría hacer esta fiesta. Bueno, y el pueblo se dio cita, en algún momento pasaron, casi todos llevaron porciones, o sea que podemos decir que fue realmente un éxito. Sí, sí, realmente fue un éxito, porque imagínate, 500 porciones de Baña Cauda para Calchín Oeste es mucho, y también agradecer a la gente de afuera que se han hecho un viaje de Luzque, de Calchín, de Cachilopo, los vecinos, a llevarse su poste de Baña Cauda para probar, porque es así que somos famosos con la Baña Cauda en Calchín Oeste. Marca registrada. Marca registrada. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar compartiendo este espectáculo que tuve hoy día, y una nueva edición de la Fiesta Nacional de Baña Cauda, que es tradicional para nosotros, y la intención es que de a poquito volvamos a vivir, que el año que viene, ojalá, la podemos hacer con personas sentadas, con su penchadarito normal, así que muy agradecido.